Hacemos un punto de la situación de la alerta global por coronavirus. A día de hoy no hay una información excesiva comparado con los días anteriores. En relación con el caso diagnosticado en España, el ciudadano alemán estaba en las Islas Canarias, todo va bien de acuerdo a la información que hemos recibido de las autoridades. Se ha hecho la búsqueda de identificación de contactos, que es un número relativamente reducido y parece que están todos identificados hasta la fecha. El caso evoluciona bien, como les comenté ayer no tenía prácticamente ningún síntoma y parece que va bien. En los próximos días tendremos que valorar el momento más adecuado para tomarle muestras de control, al igual que a sus compañeros que estaban en cuarentena. Yo creo que más detalles se darán desde la Comunidad Autonómica de las Islas Canarias. Tampoco hay mucha más información de interés. En cuanto a la cuarentena que están siguiendo los ciudadanos españoles que fueron repatriados de Wuhan, de acuerdo a la información que hemos recibido de la responsable de la planta donde están haciendo su cuarentena, parece que están tranquilos, están bien, no ha habido ninguna incidencia. Son personas sanas, por lo tanto era lo esperable y no hay tampoco mucha… Muchas gracias.